...y saludan con el sombrero fuera, ese es el saludo de bienvenida, ¿no? Y le recibo aplauso entonces, los de ellos hacen su ingreso con sus ejemplares de alto nivel, alta cultura, ahí está. Vamos a hacer una demostración. Va el deleite de todos y todas en esta tarde, ¿no? Ahí está el primer ejemplar de color... ...más loco oscuro, ¿no? ¿Cómo te acuerdas? Bien. Ejemplar de color blanco. Con los ejemplares de la Buena Querida, así que también, ¿eh? Un poquito para el detalle. Trabajos de paso. Y el show de esta tarde para todos ustedes. Muchas gracias por su presencia, por acompañarnos en una de las ferias más importantes de la provincia de Pastaza, ¿no? Y a poco está generando la cabalgata de buena altura, de buena escuela, de alto nivel. Un espectáculo para todos y todas. Un espectáculo para todos y todas. El deleite de los amantes. Un espectáculo para todos y todas. Un espectáculo para todos y todas. Un espectáculo para todos y todas. Muy bien, ¿no? Muy bonito, ¿qué les parece impresionante? Poder gustar de este gran show, de este gran espectáculo. Para todos los presentes, muchas gracias por acompañarnos esta tarde maravillosa. Gracias. 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 de Kosovo, entonces, esta tarde, muchas gracias, las cervezas. Muy bien, al estarse, entonces, la cuadrilla cómica. Vamos, vamos. Gracias por ver el video.